Soy Carlos Martínez, soy artista plástico, trabajo generalmente desde la escultura y he estado aquí junto con Nasra trabajando dentro del programa de Entre Arenas, que es un programa de la capitalidad que empezó hace aproximadamente un año en Tinduf. Lo que ella hace, o a mí lo que más me gusta de ella, es precisamente lo diferente que es al resto de lo que se hace allí. Tiene un tipo de pintura como muy expresionista, nada figurativa, súper abstracta, como muy de la materia, muy embornada y así, era lo que más me gustaba y era un poco lo que más conectaba también con mi trabajo. Entonces hablamos un poco al principio sobre qué podíamos trabajar y así, entonces propusimos trabajar dos telas a la vez. Y hemos trabajado como sí, hacer un dibujo a la vez y ha salido la verdad bien, aunque las técnicas no son iguales, pero parecía bien como si fueran iguales. Aunque ahora no se nota cuál es el mío y cuál es el de Carlos, se parece como iguales. Sí, ha sido como buen trabajo para mí. Y tampoco sabemos si eso va a ser el final. Ahora todavía en estos últimos días estamos dándole alguna vuelta. Sí, sí, sí. Y por eso tenemos como ahora todo expandido en el estudio. Eso. El leitmotiv del trabajo desde Ondan Artean era el tema de las resistencias. Entonces muchas veces nosotros de lo que hemos hablado es que ya entendemos nuestra propia práctica como un estado de resistencia.